El concurso que se hizo en el Retiro de Madrid, porque lo gané. O sea, yo me presenté como representando a la provincia de Alicante y me llevé el concurso. Me lo gané. Después viene Te quiero para mí, viene también Mariona Rebúl, Don Quijote, Locura de amor, donde dar vida con delgarrada furia al amor al Dara, cuyos enfrentamientos con Juana la Loca o Aurora Bautista son épicos en la historia del cine. ¿Cómo fue ese primer tiempo de cine para ti? Pues fue un tiempo muy importante. Fue un tiempo que yo empezaba, era muy jovencita, tenía unas ilusiones increíbles de hacer algo en el cine. Y tuve la suerte de que me ofrecieron en Locura de amor un segundo personaje, que era la princesa Aldara, precisamente con Aurora Bautista. Y luego ya con Fernando Fernández Gómez hice el Capitán Veneno en el año 49-50, que es cuando ya me fui a América. Porque después viene también, yo creo que el contrato ya más importante al inicio de la primera, que fue el concesario González. Concesario González y también con Benito Perojo. Un contrato que creo que fue de cuatro películas por 23 millones de pesetas. ¿No es así? Pues no me acuerdo. En realidad no me acuerdo. Yo sé que fue una bestialidad en aquel tiempo, pues era como un millón de dólares de ahora por película. Y fue de muchísimo éxito porque fue cuatro películas con Benito Perojo y cinco películas con César González. Hollywood con Yuma, Veracruz y dos pasiones y un amor. En Radio Nacional me contabas en una ocasión la anécdota con Gary Cooper, donde él te llamaba La Mancheguita. ¿Quieres recordarla para nuestros televidentes locales? Bueno, pues sí. Efectivamente, Gary Cooper me llamaba La Mancheguita. La Mancheguita, porque él era un gran admirador de Don Quijote de la Mancha. Después de la meca del cine viene el último cuplé. ¿Fue tu consagración en el cine? Pues sí, fue mi consagración porque haciendo el último cuplé, pues marqué una época y un estilo. ¿Has en alguna parte oído que Marlon Brando le gustaban turguisos? ¿Quería o desgustaba turguisos con mucho amor? Bueno, pues tuve ocasión de hacerle unos huevos fritos con ajos. Y les gustó muchísimo. ¿Te has relacionado siempre con grandes hombres de la cultura? Desde tu matrimonio con Anthony Mann, pasando por Miguel Miura, León Felipe, Hernán Hemingway. ¿Qué recuerdas de algunos de ellos? Pues tengo un gran recuerdo de Miguel Miura, de Ernesto Hemingway, de León Felipe. Por supuesto, fue entrañable para mí, de Neruda, de Nicolás Guillén, el famoso poeta cubano. Y de toda la gente que iba, Alberti. Bueno, Rafael Alberti lo conocí hace muchos años también. Tengo una gran relación amistosa, de mucha amistad con él y de mucha admiración que tengo por él. Y tengo pues unos recuerdos maravillosos de todos ellos. Algunos biógrafos tuyos dicen que Bar Lancaster y tú sentíais un rechazo mutuo. O que de Glomford dijiste en una ocasión que era un cretino integral. ¿Esto es leyenda o realmente ocurrió? No, yo no he dicho nunca, nunca he hablado mal de nadie y menos de gente siendo amiga mía y siendo compañeros míos. Pues la demostración la tienes que hace tres años en Hollywood me dieron el Gold Eagle, el águila de oro, como la personalidad más destacada artística de habla hispana más destacada en Estados Unidos. Y me entregó el premio Bert Lancaster. Leyendas que se crean, por tanto, en las grandes personas, lógicamente. Retomando el último cuplé, esta película que estuvo un año ininterrumpido en cartel, reflotó a la firma Cifesa. ¿Significó también tu lanzamiento como cantante? Pues no, fue como cantante. Yo ya había cantado en México con Agustín Lara, pero efectivamente fue el último cuplé que me dio todo la fama como cantante. Tu última película fue Cinco albumadas para una noche, de Pedro Lazaga. En una ocasión también en Radio Nacional me comentabas que el único director que podría hacer, que volvieras a hacer cine, sería Pedro Almodóvar siempre que tuviera algo importante para ti. Bueno, no es así tampoco. O sea, salió la noticia de que la agencia EFE sacó una noticia de que había hecho unas declaraciones Pedro en París, de que me admiraba y que le gustaría hacer una película conmigo. Entonces, se habló de ello y que él iba a hacer un guión para mí con un personaje que tal y cual, porque me admiraba mucho y tal y cual. Y eso es lo que supe y yo siempre he dicho que volver al cine no volveré nunca, aunque nunca se puede decir de esta agua no he de beber. Pero no, no, no. El cine no voy a volver porque no me interesa. Sobre tu edad se ha especulado mucho. Tus 63 hermosos años, sin embargo, todo ha sido literatura. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Pero por qué literatura? Si yo he nacido en este pueblo el día 10 de marzo de 1928. Y eso me sabe todo. Hombre, por Dios, claro. Es como si ahora los reyes se quitaran años. Pues yo no me puedo quitar años porque soy reina de mi pueblo. Se están llegando reconocimientos de toda la mancha, por supuesto de tu pueblo. ¿Para cuándo el acto de nombramiento de hija predilecta? No sé, eso será el ayuntamiento de Campo de Criptana. A ver qué día se señala para... Y yo, pues encantada. Imagínate, estoy muy orgullosa de que me hayan nombrado hija predilecta. En el Molino Culebro ya está prácticamente terminando de montarse. Sí, se está terminando de montarse, sí. Tu matrimonio con Pepe y la compañía de tus hijos te han llevado al mejor momento emocional de tu vida, Sara. Sí, sí, por supuesto. El mejor momento y el más maravilloso momento de mi vida. O sea, yo estoy viviendo 21 años ya con mi marido, con Pepe Tous, y 12 años desde que tengo a mi hija y 7 años desde que nació mi hijo. O sea, que la felicidad completa. Sara Montiel para la historia del cine y del espectáculo y María Antonia Vaz para su pueblo. Te hemos conocido algo más. Gracias por ser quien eres y como eres. Y gracias también por permitirnos gozar de tu conversación. Por Dios, gracias a vosotros y gracias a todos vosotros. Y mi cariño más sincero para todos los manchegos que nos estarán viendo. Y desde luego mi agradecimiento al ayuntamiento de mi pueblo porque han sido gentilísimos.